hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de tu canal hecho en casa el día de hoy te voy a mostrar una manera muy fácil para desoldar los componentes por ejemplo cuando tienes un tipo de placa como ésta que ya sea que la quieras reparar repararle algún componente o simplemente que quiere sacar componentes para guardarlos y luego utilizarlos en nuestros en otros proyectos bueno pues de repente al estar haciendo ese trabajo al estar desoldando a veces es un poco complicado hay algunas técnicas antiguas como la técnica donde le pones un pedazo de alambre encima para que las soldaduras se peguen al alambre y se venga ahorita te lo voy a mostrar cómo cómo se trabajaba de esa manera se sigue trabajando pero también hay otras formas de hacerlo hay herramientas para eso pero pues si se trata de no gastar en herramientas ahí hay una manera de hacerlo también de una manera sencilla aquí puedes ver tengo algunos componentes que ya he sacado de aquí como son transistores capacitores resistencias y las pude sacar de una manera muy fácil sin dañarlos mira cómo están completos a veces cuando no lo puedes desoldar bien lo jalas y se le arrancan algunas de sus terminales y le puedes ver completo y te voy a enseñar cómo hacerlo primero te voy a enseñar la manera tradicional como como siempre se ha hecho y pues bueno que es algo difícil cuando no tienes mucha práctica con el cautín bueno pues esta es la manera tradicional como como antes o la mayoría del tiempo se desoldaba una terminal que era lo que era lo que hacías bueno pues utilizaba la pasta ponías él el alambre que te iba a ayudar a hacer la la de soldadura y luego ibas al al punto que querías de soldar y lo que tenías que hacer era pegar este este alambre y obviamente calentarlo para que la soldadura se pegara ahora a ese a este alambre y de esa manera poder limpiar la terminal funciona pero pues obviamente se requiere de más trabajo y también pues es algo no muy recomendable porque si hay componentes que son delicados que no puedes calentarlos mucho y pues aquí al tener pegada la pistola por cierto tiempo para estar quitando la soldadura pues lo que pasa es que puedes dañar componentes y pues también es un poco más más difícil ahí como puedes ver ese punto pues le retire parte parte de la de la soldadura pero pues el componente aquí de este lado se siente se siente caliente donde los se estuvo recalentando yo te voy a sugerir una forma distinta para que hagas la de soldadura y muy sencilla mira en mi caso yo tengo un compresor una pistola voy a quitar un poco el zoom como puedes ver aquí tengo una pistola pero no necesariamente tiene que ser un compresor también puede ser un pequeño tanque con los que hacen las limpiezas cuando le dan mantenimiento a las computadoras puedes utilizar uno de esos y te va a ir bastante bien es muy fácil de hacer este método cuando tú usas este este tipo de este tipo de de forma para para hacer la de soldadura y te voy a ir mostrando fíjate solamente vas a calentar obviamente los puntos que quieres tú quitar la soldadura pegas el cautín y lo dejas pegado el tiempo suficiente para que veas que se derrite la soldadura cuando esto pasa observa y aquí ya tengo un punto completamente limpio ahorita te voy a mostrar el otro punto como como va a salir igual lo que tienes que hacer nada más es ver cuando la soldadura se derrite yo le doy unos dos o tres golpes de aire para que si en el primero quedó algo pegado aquí le doy uno más y ya quedó y queda completamente limpio voy a sacar otro aquí ya se calentó se ve cuando el estaño se derrite se alcanza a ver aquí hice lo mismo aquí estamos hablando de que estoy haciendo una recuperación de componentes para reciclarlos si fuera para reparación tienes que hacerlo con mucho cuidado para que el estaño que estás tú sacando no vaya a pegarse en algún otro componente y luego vayas a tener un corto verdad aquí te voy a mostrar un poco más de cerca vamos a quitar un poco el zoom por ejemplo si cuando tú estás haciendo este procedimiento ves que sale algo de estaño simplemente lo retiras con un desarmador no tiene mayor problema es muy fácil queda muy muy suelto y como puedes ver los componentes aquí las patitas están prácticamente sueltas si te quedó alguna que le faltó pues simplemente repites pero observa aquí te lo voy a poner un poquito de lado y se alcanza a ver cómo se retiró prácticamente por completo voy a ver si el componente se suelta fácil y si no pues simplemente lo que voy a hacer es darle darle pues otra otra pasada de la misma forma y voy a voy a jalarlo un poco es esta es esta patita de contactos vamos a poner un desarmador por abajo y aquí vas a ver mira fácil muy fácil le acabo de sacar toda la pieza completa aquí la puedes ver de esta forma es muy fácil con este método rescatar de componentes que tú quieras sacar de una tabla de una tarjeta electrónica sin dañarlos sencillo fácil ahora te voy a hacer una muestra más ahora voy a retirar este capacitor y en este caso en esta tarjeta te voy a mostrar para que veas aquí está el capacitor esta es una es un pin este es el otro entonces ahora vamos vamos a retirar ese aquí tengo estos pines que están por aquí vamos a hacer darle un poquito de zoom y te voy a mostrar cómo también sale muy fácil pero con este método es muy fácil de de retirarlo vamos a aquí pongo mi dedo para reconocer cuáles eran los puntos que voy a quitar los pines entonces vamos a ir por este y por este de aquí acercamos el cautín lo pegamos hasta ver que el estaño se derrita aquí ya se derritió le doy uno le voy a dar otro más por si queda exceso y vamos con el otro como puedes ver muy fácil retiré en su totalidad aquí vamos a te voy a mostrar aquí para qué observes de cerca aquí ya quedó completamente limpio este punto y este punto también tienes que checar que el pin esté hacia arriba porque algunas veces lo doblan y cuando lo quieres retirar pues se complica un poco porque está doblado mira bueno salió completo esta pata por default viene más cortita no fue porque se haya arrancado esa pata viene viene más cortita y pues bueno esta es una manera sencilla de que tú puedes sacar los componentes de soldar es una manera muy fácil con un cautín de pistola que estoy utilizando y también pues déjame te muestro que estas puntas son unas puntas que yo hice normalmente las puntas del cautín pues en realidad las puntas que te venden de fábrica de marca duran muy poco yo creo que están hechas también para que duren poco y sigas consumiendo siempre se te van a partir de aquí y dejan de funcionar esta yo las hice son con material reciclado si quieres ver cómo hago estas puntas que la verdad son bastante buenas mira te voy a mostrar la velocidad en la que se calientan aquí tengo otro cautín y esto también las la hice con el mismo alambre es alambre de cobre y te voy a mostrar aquí tengo la grasa y observa apenas voy y todavía no lo no lo enciendo y lo voy a encender y como puedes ver de una forma rapidísimo aquí puedes escuchar donde ya está quemando mira es rápido es instantáneo la verdad a mí estas puntas me han funcionado no es porque lo presuma pero me han funcionado mucho mejor que las que compras en la tienda duran mucho más tiempo se calientan muy rápido y son muy fáciles de hacer y sobre todo pues no tienen ningún costo porque lo vas a hacer con algún material reciclado observa ya está fundiendo si quieres ver cómo fabricó estas puntas aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar ahí la forma en la que se hacen se hacen muy fácil aquí en el para que ahí tengo el enlace en la descripción para que veas mi vídeo y pues bueno si te gustó mi vídeo dale like suscríbete a mi canal activa la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de todo lo que estamos subiendo y espero que te haya gustado que te ahorres dinero y que tenga la satisfacción de que tú lo puedes hacer en tu casa nos vemos en el próximo vídeo y